¡Isa! ¡Isa! ¡Despierta, hijo! Llegarás tarde al colegio. ¡Vamos! Mi reloj se detuvo. Vas a llegar tarde. ¡Corre! Más vale. Tarde que nunca, mamá. Olvídalo. ¡Despiértate ya! ¿Cómo que a quién le hablo? ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Anda, anda! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Levántate, levántate! ¡Ya voy! ¡Un segundo! ¡Ah, coronel! ¡Buenos días! ¿Qué ocurre tan temprano? ¡Llama a Isa! ¡Anda, llámalo! ¡Llámalo! ¡Isa! ¡El coronel quiere verte! ¡Levántate! ¿Qué hace aquí tan temprano, mamá? Tengo buenas noticias. ¿Y cuáles son? Mira, tu padre escribió una carta. Tu mamá solo te tiene a ti. Cuídala. No la hagas enfadar. Estudie mucho. Y sé respetuoso con el coronel. Mi teléfono no tiene señal porque estoy en medio del desierto. Y hay filas largas para llamar por teléfono. Así que escribirte es lo mejor. Me gustaría escuchar su voz, mamá. No puede llamarnos, hijo, pero algún día lo hará. Por supuesto, hijo. Él llamará. Confía. Eso es todo por ahora. Saludos para todos. Prometo que compraré una computadora si tienes muy buenas calificaciones. Sin más, se despide, papá. Vamos, hijo, ya es tarde. Perdiste la primera clase. Por lo menos llega la segunda. Vamos. Buena suerte en el colegio. Hola. ¿Cómo estás, Poiraz? Hola, Umran. Dime. Quiero agradecerte. ¿Por qué? La carta. Muchas gracias. Isa está tan emocionado con esto. Gracias. Por nada, Umran. Ojalá todas las mentiras que digo fueran como esta. Para mí significa mucho. Te lo agradezco. Gracias. 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 Gracias.